En el Teatro Municipal se realiza la última ceremonia del Congreso Catequístico. Los coros de la Academia Nacional de Muescarcero dan especial relieve al acto. El presidente de la acción católica peruana, señor César Arrópide de la Flor, lee su discurso. Desde el palco presidencial da especial significación al acto el presidente de la República, doctor José Luis Gustamante Rivero, a quien acompaña la primera dama del Perú, señora María Jesús Rivera de Gustamante Rivero, el jefe de su casa militar y su adecán de servicio. Su eminencia al cardenal Guevara lee el discurso de clasura del Congreso Catequístico Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!